Nosotros recibimos acá a la guardia del cuartel un llamado de parte de la policía local donde informan de un accidente vehicular en ruta 130, kilómetro 5. Prácticamente hasta ahí sale una dotación en la unidad de rescate con cinco bomberos. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con una colisión entre dos vehículos donde se encontraba una persona masculina en la parte del asiento trasero de uno de los vehículos. No estaba prisionado pero sí presentaba un fuerte dolor intercostal y un golpe en la cabeza. Ya había sido inmovilizado por parte del personal de SAME, de la ambulancia. Y bueno, nosotros procedimos a forzar una de las puertas para poder liberarlo, para poder sacarlo rápidamente del vehículo. Bien. ¿Y cómo habría sido el accidente? ¿Porque involucrados dos vehículos o más? No, estuvieron involucrados dos vehículos en el accidente. Bueno, aparentemente según lo que tuvimos charlar ahí con los propietarios de los vehículos. Los dos vehículos transitaban en la misma dirección, iban desde Villeliza hacia la ruta 14. Bueno, en un momento, justo ahí en ese lugar, enfrente hay una planta de acopio de cereales. Bueno, aparentemente un camión ingresa a la planta. Bueno, este auto, el primer auto, un Renault Symbol, que se conducían tres personas, dos mujeres y un chico, maestros de acá de la ciudad de Villeliza. Bueno, el auto merma, merma a la velocidad como para dejar el paso al ingreso del camión a la planta. Y aparentemente el otro vehículo, un Chevrolet Aveo, también de acá de Villeliza, donde se conducían dos masculinos. Bueno, aparentemente venía cruzando un par de vehículos y bueno, para evitar el impacto con el camión que iba a ingresar al lugar este, se tira hacia afuera y es donde impactan la parte trasera al Renault Symbol. Ahí va. Bien, entonces hablamos de una persona solamente herida o con golpes que fue trasladada. Bueno, en realidad, bueno, cuando llegamos ya las dos femeninas del Renault Symbol estaban fuera del vehículo. Una de ellas estaba ya en la ambulancia y bueno, quedaba el muchacho este que estaba dentro del vehículo. Pero sí, fueron tres los lesionados, los tres los han trasladado por la ambulancia del Santa, hasta el hospital de la calle Villeliza, pero todo aparentemente con lesiones leves, por suerte. Bien. Y en otro vehículo, del Chevalet Aveo, donde se conducían estos dos masculinos, nos fueron trasladados y no presentaban ninguna lesión, ningún golpe. ¿Algo más que quieras agregar? Por suerte fueron accidentes con suerte, con cambios materiales nada más. Así es. ¿Algo más para agregar, Hernán, al respecto? No, bueno, simplemente nosotros nos retiramos del lugar, ya las personas habían sido trasladadas, y bueno, estaba haciendo su trabajo el personal policial, y bueno, la Inspección Municipal de Caio Villeliza, también estaban colaborando con el tránsito. Hablando de... Los dos vehículos quedaron en un solo carril, o sea, el carril estaba cortado, así que los vehículos estaban siendo derivados por abajo, digamos, por la banquina. Y bueno, el tránsito no estaba interrumpido, simplemente con un poco de precaución, nomás circular por el lugar. Muy bien. A eso iba justamente por el tránsito, pero me lo explicabas perfectamente. Sí, sí. No, el tránsito siguió... O sea, iba un poco lento, con precaución, pero en ningún momento estuvo cortado. Bien, bien, bien. Bien.